Bueno, empezamos otra vez. Soy la maestra Alejandra Sánchez García, del Tecnológico Nacional de México, Campucho y Malhuacán, de la carrera de Ingeniería Industrial. Y para la continuación de la clase de Administración de Proyectos, vamos a seguir con la parte de lo que era el cálculo del tiempo de holgura y la identificación de la ruta crítica. Les comentaba que para esto vamos a nosotros a utilizar las fórmulas de holgura, que es igual IL menos IC, o la holgura que también puede ser TL menos TC. En el caso específico del ejemplo que nosotros estábamos haciendo del hospital, vamos a calcular la holgura para las actividades del proyecto, a partir de los datos de la figura anterior que ya habíamos construido. Ahora, en esta tabla de aquí se van a resumir los IC, que son los tiempos de inicio más cercanos, los TC, que son los tiempos de término más cercanos, el tiempo de inicio más lejano, que sería el IL, y los tiempos de terminación más lejana, que son el TL. Y vamos a calcular los tiempos de holgura, que sería el IL menos el IC, este menos este. Y entonces vamos a determinar si forman o no parte de lo que sería la ruta crítica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Veámoslo por ejemplo, la actividad B, ¿sí? Esta actividad tiene una semana de tiempo de holgura, ¿sí? Una sola semana de tiempo de holgura. ¿De dónde vamos a sacar esto? Pues porque el IL, que es 1, le vamos a restar su IC, que es 0. Entonces 1 menos 0 nos da 1. Ahora, si nosotros lo queremos ver para este otro, tendríamos que... para la actividad C, tendríamos el IL, que sería 2 menos su IC, que es 2, 2 menos 2 nos da 0. Ahora, si lo queremos ver aquí, para la actividad D, tenemos que su holgura es... la actividad D, su holgura es de 1. ¿Por qué? Porque su IL es de 4 y su IC es de 3, 4 menos 3 nos da 1. Ahora, por ejemplo, en el F, nosotros tenemos un tiempo de holgura de 6. ¿Por qué? Porque su IL es de 10, pero su tiempo de inicio más cercano, su IC, es de 4. Entonces 10 menos 4 nos da 6. Entonces, a partir de esto, podemos ver si tenemos o no tenemos capacidad de holgura. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos una semana, en la B, en la D tenemos una semana, en la F tenemos 6 semanas y en las demás, si se dan cuenta, no tenemos como tal capacidad de holgura, porque no tenemos ninguna semana disponible. Y eso es lo que nos va a ayudar a poder identificarlo dentro de lo que sería la ruta crítica. Ahora, véanlo aquí dentro del diagrama. A las actividades con el tiempo de holgura 0 es a lo que les vamos a denominar actividades críticas. Y se dice que está en una ruta crítica. Esta ruta crítica es un camino continuo a través de la red del proyecto que empieza en la primera actividad del proyecto, termina en la última actividad del proyecto y incluye sólo las actividades críticas. ¿Qué significa? Simplemente el diagrama que ya teníamos con nuestros IC, TC, IL y TL, solamente les vamos a agregar en la parte de abajo nuestro cálculo de su holgura, que en este caso para A, si recuerdan la tabla, era 0, para B es 1, para C es de 0, para E es de 0, para D es 1, para G es 0, para F es de 6 y para H es de 0. Simplemente lo que estamos haciendo es, con respecto al camino, agregarle los valores con respecto a la holgura calculada para cada una de las actividades. Vamos a pasar a la siguiente parte que sería el tiempo, o más bien ver lo que sería la variabilidad en los tiempos de las actividades. Ah, antes de pasar a esto, hay un punto muy importante que deben de considerar. Si se dan cuenta la actividad B, ¿sí? Y esta actividad D, tienen un tiempo de holgura de 1, cada una tiene un tiempo de holgura de 1. ¿Esto va a significar que podemos demorar cada actividad una semana y así poder completar el proyecto en 15 semanas? Pues la respuesta es que no, aguas, porque como B es una actividad que precede directamente a D, ¿sí? No significa que tengo una semana disponible en B y una semana disponible en D, no. Supongamos que si tú te retrasas en B una semana, ¿sí? Esta ha empleado su tiempo de holgura de una semana y ahora va a tener un valor, ¿sí? De TC, este, en vez de 3, pasaría a 4, porque nos habríamos retrasado una semana, en vez de 3 pasaría a ser 4. Esto implica que la actividad D, que es la que le sigue, ahora tiene un IC, este de aquí arriba, de 4 y no de 3, y una TC de 8, no de 7. Entonces nosotros perderíamos este tiempo de holgura. ¿Qué significa entonces? Que realmente, ¿sí? La actividad D, o más bien el tiempo de holgura de una semana, se tiene repartido entre B y D, ¿sí? No es que tengo una semana para esta y una semana para esta, sino que entre las dos se van a repartir únicamente una semana. Esto es importante porque la demora de una semana en cualquiera de las dos actividades va a provocar que no solo esa actividad, sino también las que siguen, pierdan su tiempo de holgura. A este tipo de tiempo de holgura se le va a llamar holgura total. Por lo común, cuando dos o más actividades no críticas aparecen una después de la otra en un camino, van a compartir el tiempo de holgura total. En contraste, consideren el tiempo de holgura de 6, que es el DF, ¿sí? Que tiene 6 semanas de holgura. La demora de esta actividad hace disminuir únicamente su tiempo de holgura, pero no afecta a ninguna otra actividad, no va a afectarme a ninguna otra, ¿sí? Porque ninguna está siendo precedida, ¿no? La demora de esta actividad hace disminuir únicamente su tiempo de holgura y no afecta a la holgura de ninguna otra actividad. A este tipo de tiempo de holgura se le conoce como holgura libre. En general, si una actividad no crítica tiene actividades críticas en cualquiera de sus lados en un camino, su holgura es un tiempo de holgura libre, ¿sí? Ahora sí pasemos a esta parte de lo que sería la variabilidad en los tiempos de las actividades. Entonces, hasta este momento, para identificar todos los tiempos más cercanos y lejanos y las rutas críticas asociadas, hemos adoptado el enfoque CPM, suponiendo que todos los tiempos de las actividades son constantes, fijas y conocidas. Es decir, que no existe una variabilidad en las duraciones. Sin embargo, nosotros sabemos que en la práctica eso es muy poco posible, ya que los tiempos para terminar las actividades pueden variar dependiendo de diferentes factores, ¿no? Que pueden ser ya con respecto a los insumos, con respecto al factor humano, con respecto a los tiempos de terminación. Si bien ciertas actividades son menos propensas a la demora, otras pueden ser extremadamente susceptibles al retraso. Eso significa que no podemos ignorar el efecto de la variabilidad en los tiempos de las actividades cuando se decide la programación de un proyecto PERC. Y tenemos que considerar tres estimaciones de tiempo. Lo que sería la duración optimista, que se va a conocer como A, esto ya lo habíamos visto, la duración pesimista, conocido como B, y la duración más probable, que es conocida como M. Si se dan cuenta, la duración optimista es el tiempo que tomará una actividad si todo sale como se planeó. Al estimar este valor, debe de haber solo una pequeña probabilidad, digamos una de 100, de que el tiempo de la actividad sea menor que A. La duración pesimista es el tiempo que tomará una actividad, suponiendo condiciones muy desfavorables, y la duración más probable es la estimación más realista del tiempo requerido para terminar la actividad. Ahora, cuando se usa PERC, a menudo suponemos que las estimaciones de duración de una actividad siguen la distribución de probabilidad beta, ¿sí? Esta distribución continua suele ser apropiada para determinar un valor esperado, es esta que podemos ver aquí, ¿sí? Y la varianza de los tiempos de terminación de la actividad. Para encontrar el tiempo esperado de la actividad, ¿sí? Que vamos a definirlo como T, este tiempo definido de la actividad, la distribución beta va a ponderar las tres estimaciones del tiempo de la siguiente manera, que es con esta formulita de aquí atrás, que es T es igual a A, que es la duración del tiempo optimista, más 4 por la duración más probable, que es M, más la duración pesimista, que sería B, y todo esto lo sumamos y lo dividimos entre C, y esto es lo que nos daría esta parte de la distribución. Por lo tanto, se va a asignar a la duración más probable, M, 4 veces el peso de la duración optimista, que sería A, ¿sí? Como les decía yo en la fórmula, y posteriormente la duración pesimista, que sería B. Ahora, la estimación T calculada mediante esta ecuación, la que vimos en la diapositiva pasada, para la actividad, se emplea en la red del proyecto para calcular los tiempos más cercanos y los tiempos más cercanos. Y si se dan cuenta, aquí lo vamos a ver, la duración más probable lo vamos a tener aquí a la mitad, que es M, la duración optimista está aquí, que es A, y la duración pesimista está aquí, que sería B. Ahora, para calcular la dispersión o la varianza del tiempo de terminación de la actividad, vamos a usar esta fórmula, que es la de la varianza, que es B menos A, ¿sí? sobre 6. Que es B menos A, es la duración pesimista menos la duración optimista entre 6, y luego eso lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora vamos a ver el ejemplo. Supongamos que la doctora Steyberg y el equipo de administración del proyecto del Hospital General de Milwaukee desarrollaron las siguientes estimaciones de los tiempos para la actividad F, ¿sí? Que es la instalación del sistema para el control de contaminación. Tenemos que para A, tenemos una semana, ¿sí? La A, acuérdense que es la duración optimista, la duración más probable es de 2 semanas, y la duración pesimista va a ser de 9 semanas. Vamos a encontrar el tiempo esperado y la varianza para la actividad F, ¿sí? Y después vamos a calcular el tiempo esperado y la varianza para las otras actividades en el proyecto de control de contaminación. Y vamos a usar estas estimaciones para calcular el tiempo en la siguiente tabla, ¿no? De la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a calcular T, ¿sí? para F. En este caso tenemos que la duración optimista, ¿sí? Más 4 veces la duración más probable, más la duración pesimista entre 6. Tenemos entonces que la duración optimista es de 1, la duración más probable es de 2, que sería 4 por 2, más la duración pesimista que es de 9. Sumamos todo esto, nos da 18 y lo dividimos entre 6 y nos daría un tiempo de 3 semanas. Ahora, pasamos aquí a calcular la varianza para la actividad, esta misma actividad. Su varianza va a ser de la duración pesimista menos la duración optimista y esto lo vamos a dividir entre 6 y lo elevamos al cuadrado. Si lo sustituimos tendríamos 9 menos 1 sobre 6 al cuadrado, que nos daría 8 entre 6 al cuadrado, que sería 64 entre 36 y nos da un valor de 1.78. Y esto lo podemos ver aquí en la tabla, que es lo que calculamos para F. Si se dan cuenta, esto ya lo calculamos, el tiempo esperado que era de 3 y su varianza que era de 1.78. Este, utilizamos este para sacar toda la parte de esto. Si ustedes lo quieren hacer para todos los demás, es lo mismo. Nosotros nada más vamos a tener A más 4 veces por M más B y esto lo dividimos entre C. Si quieren verlo para el tiempo A sería 1 más 4 por 2 serían 8, más 1, 9, más B que sería 3, serían 12. 12 entre 6 sería total a 2 y su varianza sería de 3 menos 1 sobre 6 al cuadrado, sería 4 sobre 36 y sería de 0.11. Y así lo pueden sacar para cada uno del resto de las actividades que lo tendrían que sacar en el ejercicio. Y luego pasamos a lo que sería el cálculo de la probabilidad de terminar el proyecto. El análisis de la ruta crítica nos ayudó ya a determinar que el tiempo esperado para terminar el proyecto en el Hospital General de Milwaukee es de 15 semanas. No obstante, si nosotros nos ponemos en el ejemplo, la doctora Joanne Steinberg sabe que existe una variación considerable en las estimaciones del tiempo para algunas actividades. La variación en las actividades que se encuentran en la ruta crítica puede afectar el tiempo de terminación de todo el proyecto y tal vez retrasarlo. Esta eventualidad le preocupa por sobre la manera, de sobrada manera a la administradora porque, pues si recuerdan, iba a contratiempo, ¿no? Entonces PER va a utilizar la varianza para las actividades en la ruta crítica para ayudar a determinar la varianza del proyecto global. Esta varianza del proyecto se va a calcular sumando todas las varianzas de las actividades críticas. Entonces nosotros vamos a tener que la varianza del proyecto es igual a la sumatoria de las varianzas de las actividades en la ruta crítica. ¿Cómo lo podemos ver? Dentro del ejemplo vamos a ver que la varianza de la actividad A es de 0.11, la varianza de la actividad C es de 0.11, la varianza de la actividad E es de 1, la varianza de la actividad G es de 1.78 y la varianza de la actividad H es de 0.11. Entonces vamos a calcular la varianza de todo el proyecto y su desviación estándar. Entonces, ¿qué dijimos? Que la varianza del proyecto era únicamente la sumatoria de todas las varianzas. Entonces, cuando hacemos la sumatoria de todas estas varianzas tenemos un valor de 3.11, lo cual implica que la desviación estándar del proyecto es la raíz cuadrada de la varianza del proyecto, que sería la raíz cuadrada de 3.11, que nos daría un total de 1.76 semanas. Entonces, ¿cómo puede usarse esta información para ayudarnos a responder preguntas acerca de la probabilidad de terminar el proyecto a tiempo? Pues PERT va a hacer dos suposiciones más. La primera es que los tiempos de terminación de todo el proyecto siguen una distribución de probabilidad normal y la segunda es que las duraciones de las actividades son estadísticamente independientes. Con estas dos suposiciones se puede usar una curva normal, que es la que vemos aquí, de campana, ¿sí? para representar las fechas de terminación del proyecto. Esta curva normal, si se dan cuenta, ¿sí?, implica que existe el 50% de probabilidad de que el tiempo de conclusión del proyecto del hospital sea menor de 15 semanas y otro 50%, ¿sí?, de que exceda esas 15 semanas. Ahora, vamos a regresar a lo que era el ejemplo, ¿sí? La doctora Joine Steyberg desea conocer la probabilidad de que su proyecto termine en el tiempo de entrega de 16 semanas o antes. Para calcularla, necesita determinar el área apropiada bajo la curva normal. La ecuación normal estándar puede aplicarse como sigue, que sería Z, que es igual a la fecha de entrega menos la fecha de terminación esperada entre la desviación estándar del proyecto. Esto nos daría igual a 16 semanas, que es la fecha de entrega, menos la fecha de determinación esperada, que es de 15 semanas, sobre la desviación estándar del proyecto, que ya calculamos que era de 1.76 semanas, y nos da un valor de 0.57, donde Z es el número de desviaciones estándar que se aleja de la fecha de entrega o fecha meta, de la media o la fecha esperada. Al consultar nuestra tabla normal, que pueden encontrar en cualquier libro, pues vamos a encontrar que la probabilidad va a ser de 0.7157, por lo tanto, existe una oportunidad de 71.57% de que el equipo para el control de la contaminación puede estar instalado en 16 semanas o menos. Si se dan cuenta, su probabilidad es alta, ¿sí? Y esto lo podemos ver aquí. Si se dan cuenta, nosotros buscamos dentro de nuestra tabla nuestro valor y de nuestra desviación estándar, y nosotros tenemos que nuestra probabilidad va a caer dentro del 71.57%, ¿sí? Ahora, ¿qué va a significar esto? Vamos a pasar a ver lo que también podría ser el cálculo del tiempo de terminación del proyecto para un nivel de confianza dado. Pensemos que la doctora Staber, que está preocupada porque solo hay un 71.57% de posibilidades de que el equipo de control de contaminación quede instalado, ¿sí? En 16 semanas o menos. Piensa que es posible negociar una prórroga con el grupo de control ambiental. Sin embargo, antes de la reunión se requiere recabar suficiente información acerca del proyecto. En particular, ella desea saber la fecha de entrega que tendrá para el 99% de probabilidades de terminar el proyecto. La doctora espera usar este análisis para convencer al grupo de llegar al acuerdo de ampliar la fecha de entrega. Entonces, si se dan cuenta, es evidente que esta fecha tendría que ser mayor de 16 semanas. Pero, ¿cuál es el valor exacto de la nueva fecha de entrega? Pues, para responder esta pregunta, de nuevo vamos a usar la suposición de que la terminación del proyecto del hospital general sigue una distribución de probabilidad normal con media de 15 semanas y una desviación estándar de 1.76. Entonces, tenemos que la doctora Staber va a desear conocer, ¿sí? La fecha de entrega para la cual el proyecto del hospital tenga un 99% de probabilidad de terminar. Y primero se necesita calcular el valor de Z que es correspondiente al 99%, como se muestra en esta figura, ¿sí? Y vamos a tener que calcular su desviación estándar. Ahora, consultando de nuevo la tabla normal, pues vamos a identificar que este valor de Z de 2.33, ¿sí? como el más cercano a la probabilidad de 0.99, es decir, que la fecha de entrega de la doctora Staber debe tener una desviación estándar de 2.33 arriba de la media del tiempo de terminación del proyecto, comenzando con la ecuación normal estándar, que era la fecha Z igual a la fecha de entrega menos la fecha de terminación esperadas entre la desviación estándar esperada del proyecto. Y determinamos la fecha de entrega y la replanteamos con la ecuación de la siguiente manera, que sería la fecha de entrega es igual al tiempo esperado de terminación más Z por la desviación estándar del proyecto. Por consiguiente, Staber puede lograr acomodar con el grupo de ecología una nueva fecha de entrega con 19.1 semanas o más, y con ello tendría una certeza del 99% de terminar el proyecto. Si se dan cuenta, ella ya sabe ahora que necesita 4 semanas más, ¿sí? de lo que le estaba dando el grupo de ecología para poder terminar este proyecto. Entonces, esta es parte de la explicación. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos dice esta información? O sea, ¿por qué hicimos todos estos cálculos? Pues tenemos que estas técnicas de administración de proyectos nos proporcionaron elementos valiosos de información administrativa. El primero es que la fecha esperada de conclusión del proyecto es de 15 semanas, que es lo que esperamos. Existe solo el 71.57% de probabilidad de que el equipo quede instalado dentro del tiempo límite de 16 semanas. El análisis PERC puede encontrar fácilmente la probabilidad de terminar el proyecto para cualquier fecha en que se interese Staber. Hay cinco actividades, A, C, E, G y H, que se encuentran en ruta crítica. Si alguna de ellas se retrasa, por cualquier motivo, el proyecto completo se retrasará. Y tenemos tres actividades que serían B, D y F, que no son críticas, pero tienen integrado cierto tiempo de holgura. Eso significa que la doctora Staber puede pedir prestados sus recursos en caso necesario para acelerar todo el proyecto y que se cuenta con un programa detallado con las fechas de inicio y determinación de la actividad. Si se dan cuenta, nosotros llegamos a estas conclusiones a partir de todo lo que hemos estado calculando hasta ahorita, que es muchísimo. Ahora, vamos a hablar de una última cosa, que serían los trueques, costo, tiempo y aceleración del proyecto. Cuando se administra un proyecto, vamos a ver que existe la posibilidad de que se atrase respecto al programa y que el tiempo de terminación programado para el proyecto puede ser que se adelante. En cualquier caso, es necesario acelerar algunas o todas las actividades restantes para terminar el proyecto en la fecha deseada. Al proceso mediante el cual acortamos la duración del proyecto en la forma más barata posible, se le va a denominar aceleración del proyecto. Como ya se mencionó, CPM es una técnica determinística donde cada actividad cuenta con dos conjuntos de tiempos. El primero es el tiempo normal o estándar que empleamos en el cálculo de los tiempos más cercano y más lejano. Y está asociado al tiempo normal y se encuentra, y asociado a este tiempo normal se va a encontrar el costo normal de la actividad. El segundo tiempo es el tiempo acelerado, que se define como la duración más corta necesaria para terminar la actividad. Y el costo acelerado de la actividad se va a asociar con este tiempo más corto. Usualmente, vamos a poder acortar una actividad agregando recursos. Por consiguiente, es lógico que el costo de aceleración de una actividad sea mayor que el costo normal. La cantidad en la que se puede acortar una actividad va a depender de la actividad en cuestión. Y también ocurre que algunas actividades no pueden acortarse en absoluto. De manera semejante, el costo acelerado de una actividad va a depender de la naturaleza de la actividad. Los administradores casi siempre se interesan en acelerar el proyecto al menor costo adicional posible. Así que para elegir las actividades, acortar y por qué monto, se van a seguir tres puntos importantes. La cantidad por la que se acorta una actividad debe de ser factible. Que en su conjunto, las duraciones más cortas de las actividades van a permitir terminar el proyecto en la fecha de entrega. Y que el costo total de aceleración sea el menor posible. ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues la aceleración de un proyecto va a comprender los siguientes cuatro pasos. El primero es calcular el costo de aceleración por semana para cada actividad en la red. Si los costos de aceleración son lineales en el tiempo, se puede utilizar la siguiente fórmula. Que es el costo de aceleración del periodo es igual al costo de aceleración menos el costo normal, entre el tiempo normal menos el tiempo acelerado. Después vamos a calcular los tiempos actuales de las actividades. Con los tiempos actuales de las actividades vamos a encontrar las rutas críticas en la red del proyecto e identificar las actividades críticas. El paso tres es que si solo existe una ruta crítica, se va a seleccionar la actividad en la ruta crítica que A. Todavía se puede acelerar y B. Que tenga el menor costo de aceleración por periodo. A. Acelerar esta actividad en un periodo, si existe más de una ruta crítica, entonces vamos a seleccionar una actividad de cada ruta crítica. Tal que cada actividad seleccionada todavía se puede acelerar y B. Que el costo de aceleración total del periodo de todas las actividades seleccionadas sea el menor. Acelerar cada actividad un periodo, si. Eso se le va a conocer como acelerar cada actividad un periodo. Vamos a observar que una misma actividad, si, puede ser común a más de una ruta crítica. Y el paso cuatro es actualizar todos los tiempos de las actividades. Si ya se logró la fecha de entrega deseada, pues vamos a poder detener el proceso y si no regresamos al paso dos. Ya para casi terminar, el último ejemplo. Vamos a suponer que el Hospital General de Milwaukee tiene solo 13 semanas en lugar de 16 para instalar el nuevo equipo de control de contaminación y que el incumplimiento va a provocar una orden judicial de clausura. Como recordarán, la longitud de la ruta crítica era de 15 semanas. Ahora, ¿qué actividades deberían acortarse y por cuánto tiempo para cumplir con la fecha límite de 13 semanas? Pues, como es natural, vamos a tener que acelerar el proyecto dos semanas. En tiempos normales y acelerados del hospital, así como los costos normales y de aceleración, se van a mostrar en la tabla de la siguiente diapositiva. Vamos a observar que, por ejemplo, el tiempo normal de la actividad B es de tres semanas. La estimación empleada es el cálculo de la ruta crítica y que su tiempo de aceleración puede ser de una semana. Esto significa que la actividad B puede acortarse dos semanas si se le destinan más recursos. El costo de los recursos adicionales es de cuatro mil pesos, que es igual a la diferencia entre el costo de aceleración de treinta y cuatro mil pesos y el costo normal de treinta mil pesos. Si suponemos que el costo de aceleración es lineal en el tiempo, es decir, que el costo es el mismo cada semana, pues el costo de aceleración por semana de la actividad B es de dos mil pesos, lo cual nos daría para acelerar los dos semanas de cuatro mil pesos entre dos, por lo que cada semana nos está costando dos mil pesos. Ahora, por último, vean esta parte que es la tabla, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, podemos ver que el cálculo para actividad, la actividad B se muestra ya de forma lineal, ¿no? Es lo que les explicaba. Si se dan cuenta, nosotros tenemos treinta y cuatro mil menos treinta mil y que sería de tres a una semana y nosotros teniéramos que ese costo por esas dos semanas, ¿sí? Sería de cuatro mil pesos, si lo queremos sacar por semana, sería de dos mil, que es lo que les acabo de explicar. Y por último, ya para terminar, tenemos este diagrama donde tenemos la ruta crítica actual con los tiempos normales. Es inicio A, C, E, G, H, donde inicio es solo una actividad ficticia para empezar. De estas actividades críticas, la actividad A tiene el menor costo de aceleración por semana, que es de setecientos cincuenta pesos. Este IBER debe, por lo tanto, acelerar la actividad A por una semana para reducir el tiempo de terminación del proyecto a catorce semanas. El costo adicional es de setecientos cincuenta pesos. Si observan que la actividad A no puede acelerarse más, puesto que ha llegado a su límite de reducción de una semana. En esta etapa, la ruta original de inicio A, C, E, G y H sigue siendo crítica con un tiempo de terminación de catorce semanas. Sin embargo, ahora hay una nueva ruta, que sería el inicio de B, D, G y H. Esta ruta también es crítica, con un tiempo de terminación de catorce semanas. En consecuencia, para cualquier aceleración adicional, pues se debería realizar en ambas rutas críticas. Ahora, en cada una de estas rutas críticas vamos a necesitar identificar una actividad que aún pueda acelerarse. Asimismo, queremos que el costo total de acelerar una actividad en cada ruta crítica sea menor. Quizá estemos tentados a elegir simplemente las actividades con el menor costo de aceleración por el periodo de cada ruta. Si así fuera, pues podrían seleccionar lo que sería C y lo que sería D en la segunda, ¿no? En la primera y en la segunda, C y D. Pero el costo de aceleración total entonces sería de 2.000 pesos, porque sería de 1.000 más 1.000. Pero detectamos que la actividad G es común para ambas rutas. ¿Qué quiere decir esto? Que si acortamos la actividad G, reduciríamos de manera simultánea el tiempo de terminación en ambas rutas. Aún cuando el costo de aceleración, ¿sí? De 1.500 de la actividad G es mayor que el de las actividades C y D. Pero preferiríamos acortar G, puesto que el costo total ahora sería de 1.500 y no de 2.000, si reducimos C y D. Y sería mejor reducir únicamente el tiempo en G. Por lo tanto, si se dan cuenta, para acelerar el proyecto a 13 semanas, pues se debe acelerar la actividad A en una semana y la actividad G en una semana. Y el costo adicional para hacer esto sería de 2.250 pesos, que sería de 750 para acelerar la actividad A y de 1.500 para acelerar la actividad G. Esto parece muy fácil, pero obviamente lo tienen que analizar con tiempo y es difícil porque tendrían que hacer este análisis a partir de esta primera tabla para ver cuáles serían las más factibles para reducir con respecto al tiempo. Y ya, como una última cosa, tenemos la crítica para PER y para CPM. Las ventajas son que son especialmente útiles para el control y la programación de grandes proyectos. Tienen un concepto directo y sin complejidad matemática. Las redes gráficas ayudan muchísimo con el panorama global de las relaciones entre las actividades del proyecto. El análisis de la ruta crítica y el tiempo de holgura ayuda a detectar las actividades que requieren vigilancia estrecha. Los documentos y las gráficas del proyecto señalan quién es el responsable de varias actividades. Se aplica a una amplia variedad de proyectos y es útil para supervisar los programas y los costos. Sus limitaciones son que las actividades del proyecto deben definirse con claridad, de manera independiente y estable en sus relaciones. Que las relaciones de precedencia deben de ser muy específicas y seguirse al abordar la red. Las estimaciones del tiempo tienden a ser subjetivas y están sujetas a manejo de administradores que temen ser demasiado optimistas o no suficientemente pesimistas. Y existe el peligro inherente de destacar demasiado la ruta más larga o crítica. Y estas rutas casi críticas también deben supervisarse de cerca. Entonces ya como referencia podemos checar este libro, de donde estoy sacando los ejemplos, para mayor información. Y eso sería todo por esta... ¡Gracias! Gracias.